Primo te lo juro que si se me pira acaba reventa como la mama de Bambi Tomaru, gímenes, policías, muertos, primos, naces, sabe Tenemos criminales en la familia, pero por maricones no vamos a molestarles Tú tranqui, tranqui, resolvemos solo sin ayuda de nadie Propio, tú tranqui, tranqui, resolvemos solo sin ayuda de nadie Ahora que eres de mi leche, si sumo un par de euros se me pone encima Aquí no somos porque somos vuestros papis, no creemos que se muestran mentiras Aquí no existe maleantes, todos nos criamos en la misma Imagina, si se cree gigantes, tranqui, toma las torres gímenas, se les derriba